Los creadores de la saga Forza Horizon son capaces de superarse cada año en un género tan trillado como el de la conducción. Y sí, después de prácticamente poner el listón en el techo con Forza Horizon 3, lo han conseguido hacer este año con Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 es un juego de conducción en mundo abierto que esta vez nos lleva hasta el Reino Unido, pudiendo recorrer las afueras y varios pueblecitos, además de la impresionante Edimburgo. Una de las grandes novedades de este año son las cuatro estaciones que se suceden y afectan a la apariencia del mapa, así como la conducción. Tras un campeonato en el que podemos experimentarlas todas en 4 o 5 horas, las estaciones se sincronizan con el resto de jugadores y cambiarán automáticamente cada semana. Cada estación trae consigo desafíos y objetivos exclusivos que van desde campeonatos a pruebas de derrape, pasando por alguno de los coches abandonados que tendremos que encontrar. Esto nos lleva al nuevo sistema de misiones. Cada tipo de prueba tiene su propio sistema de progresión, lo que nos permitirá jugar siempre a lo que nos apetezca. Si quieres avanzar jugando carreras urbanas, puedes hacerlo. Si quieres hacerlo con pruebas de derrape, también. Hasta puedes conseguir influencia y progresar simplemente retransmitiendo tu partido en Mixer o viendo a alguien retransmitirla. En la progresión, ahora también tenemos diferentes maneras de personalizar a nuestro avatar, tanto con ropa como con bailes y gestos de celebración que vemos al terminar las carreras y con los que podemos vacilar online. También tenemos casas que podemos comprar para usar a modo de bases, donde personalizar nuestros vehículos protagonista. El multijugador también se ha visto actualizado. Podemos jugar prácticamente todo online. Cualquier prueba normal nos da la posibilidad de ser completada en cooperativo y o en competitivo, en función de su naturaleza. Por otra parte, tenemos las pruebas diseñadas para el multijugador, que son una auténtica pasada. Podemos participar en la llamada aventura online, en la que nos permite informar de manera pública o privada dos equipos de hasta 6 jugadores cada uno, para participar en todo tipo de pruebas y demostrar quién es el mejor. Aparte, hay otras pruebas multijugador competitivas en las que, por ejemplo, tenemos una especie de rey de la colina en la que mantener la corona evitando que otros coches nos golpeen, o huir de coches zombies para ser el último infectado. Por último, se han introducido los eventos Forzatom Live, una serie de eventos públicos que aparecen en el mapa, a lo MMO como en Destiny, en los que hasta 12 jugadores se juntan y realizan 3 pruebas cooperativas en las que todos los participantes tienen que colaborar para sumar una serie de puntos. La recompensa, puntos para comprar coches y elementos de personalización poco comunes en la Forzatom Shop. En general, la experiencia online nos ha recordado los mejores momentos del online de Burnout Paradise, lo que es genial. Forzat Horizon 4 es una auténtica maravilla audiovisual. En Xbox One X, donde lo hemos analizado, cuenta con dos modos, uno a 1080p y 60 imágenes por segundo, y otro a 4K y 30 imágenes por segundo, ambos con HDR. El primero de ellos es genial, pero el salto visual del segundo va más allá de un salto en la resolución para ofrecernos un resultado espectacular. No es un cambio radical, pero sí que se añaden o mejoran ciertos aspectos visuales que hacen que sea incluso mejor gráficamente en el modo 4K. Es un auténtico gustazo conducir en cualquiera de los dos modos, por lo que al final elegir uno u otro va a ser cuestión de gustos. Nos podríamos llevar horas contándoos todas sus bondades audiovisuales, pero podéis verlo aquí y es sencillamente increíble. Como sabréis, a España nos llega con textos en castellano y voces en inglés, mientras que a Latinoamérica lo hace completamente localizado. Parece ser que Microsoft cada vez pasa más del mercado español, porque voces aparte, el juego ni siquiera ha visto un testeo lingüístico en nuestro idioma. Decenas de fallos menores, como balance, traducido como equilibrio para referirse al dinero que tienes, que aparece gigante tras cada carrera, y algún fallo bastante chocante, como haber traducido el nombre de un servicio de la compañía, Mixer, como mixto. Pero los peores son los que solapan el texto, impidiéndonos ver el desafío a realizar. Para nosotros, algo un tanto decepcionante e impropio de una gran compañía. Forza Horizon 4 es un auténtico juegazo y una obra imprescindible para cualquier fan de los arcades de conducción. Un título divertido, variado, repleto de contenido, personalizable a todos los niveles y visualmente soberbio. Esta entrega hace lo que parecía imposible y mejora la ya sensacional experiencia del 3, ofreciéndonos más libertad para jugar, estaciones, nuevos tipos de desafíos y una experiencia online mucho mejor, más grande y con más posibilidades. A poco que te llame la atención, no te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!